¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el padre Alejandro Ortega. Bienvenidos a este nuevo episodio de Al Punto. La historia de la salvación, si consideramos la cronología que tenemos a partir de los datos históricos que podemos considerar, la historia de la salvación empezó hace unos cuatro mil años y estoy poniendo como primer momento que puede ser recuperable en la historia la alianza de Dios con Abram. Antes de esa alianza ocurrió la alianza de Dios con Adán y Eva. El primer encuentro de Dios con el hombre fue con los primeros seres humanos que él creó y establece una primera alianza con ellos. Después está la alianza con Noé que aparece en el capítulo sexto del libro del Génesis. Pero esos eventos son, por decirlo así, están en la prehistoria de la Biblia. No les podemos poner una fecha concreta, qué año sucedió aquello. En cambio, a partir de Abraham ya tenemos una historia continua que podemos incluso datar, es decir, ponerle fecha hacia atrás. Y Abraham en particular vivió en torno al año 2000 antes de Cristo. Por tanto, si lo consideramos a él como el primer eslabón de esa cadena de la historia de la salvación, diríamos que esta historia tiene al menos cuatro mil años. Cuántas cosas, cuántas obras, cuántos portentos ha realizado el Señor por la humanidad a lo largo de estos cuatro mil años. Es imposible describir o hacer una lista exhaustiva de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros en estos cuatro mil años. Pero de verdad que uno se queda emocionado, apantallado, apantallado, sorprendido, de la tenacidad de Dios, de la casi me atrevo a decir terquedad de Dios por salvarnos. Váyanse al Antiguo Testamento y vean la cantidad de ocasiones en las que el pueblo de Israel se rebeló contra Dios. Ya había sido liberado de Egipto, ya habían atravesado el Mar Rojo, ya los egipcios habían quedado muertos atrás. Habían visto la gran obra de Dios por ellos, que había intervenido de una manera tan, tan clara. Y sin embargo, el pueblo de Israel le da la espalda. Y varias veces, y lo sabemos por la historia de los libros del Antiguo Testamento, especialmente en los libros del así llamado Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, cuántas veces el pueblo de Israel fue rebelde a Dios. Y cuántas veces incluso hasta Dios pensó en aniquilarlos. Y tuvieron un intercesor, Moisés. Cuando Dios le dijo a Moisés, en alguna de las muchas ocasiones en que el pueblo se rebeló contra Dios, le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Casi como haciendo un pacto con él. Vamos a hacer una cosa diferente. Mira, a ti te voy a poner aquí aparte. Moisés había sido bastante fiel. Lo puso al lado y le decía, mira, contigo vamos a hacer una cosa nueva. Voy a hacer un pueblo nuevo contigo. Déjame aniquilar a todos estos. Y Moisés, que yo creo que si hubiera sido más de algunos de nosotros, hubiera dicho, te estabas tardando, señor. ¿Hace cuánto tiempo habría que haber aniquilado a estos rebeldes, a estos ingratos, a estos que no te reconocen ni en medio de tus grandes portentos? Pero no. Moisés intercede por el pueblo y le dice, no, espérate, señor. ¿Cómo vas a aniquilar a tu pueblo? Como tratando de tocarle las fibras más sensibles a Dios, que es la misericordia de Dios. Le dice, ¿cómo vas a aniquilar al pueblo que tú sacaste con brazo poderoso de Egipto? ¿Qué van a decir los demás pueblos de ti? En fin, tiene varios argumentos ahí Moisés y convence a Dios de que no aniquile al pueblo. Pero aquí la figura impresionante es Moisés que intercede por el pueblo. Luego nos vamos al Nuevo Testamento y a quién tenemos como nuestro gran intercesor en el Nuevo Testamento. Más aún, el culmen de la obra de Dios en la historia de la salvación sabemos que se realiza en Jesucristo, en su vida, en su pasión, en su muerte y en su resurrección. ¿Cuántos portentos, cuántos milagros, cuántas obras mucho más maravillosas que las del Antiguo Testamento se realizan en Cristo? Su predicación, su enseñanza que completa y supera la del Antiguo Testamento. Sus obras, sus milagros que anticipan de alguna manera la redención que nos viene a traer. Evidentemente lo más importante es su propio sacrificio, su oblación por nosotros, el haber entregado su vida por cada uno de nosotros para salvarnos. Cristo es el gran intercesor de la humanidad. Y así aparece en una parábola que el mismo Cristo utiliza como para decirnos de qué se trata su obra, qué es lo que está haciendo. Ya ven que Cristo utilizó muchas parábolas, muchas de ellas en el ámbito agrícola, porque él estaba hablando a una población inminentemente agrícola. Algunos eran pescadores también, pero la mayoría de la gente en el pueblo de Israel pues eran agricultores. Entonces si Dios y Jesús quería hablarles en su idioma, tenía que hablarles con parábolas que hicieran alusión, referencia al mundo agrícola que ellos conocían tanto. Y les habla de una higuera, de una higuera que lleva tres años sin producir fruto. Ya ha venido el padrón, el dueño de aquel huerto a buscar fruto en aquella higuera. Y no lo ha encontrado un año, y al año siguiente, y al año siguiente, tres años consecutivos, y aquella higuera no da frutos. Y le dice el dueño del huerto al jardinero, ¿sabes qué? Córtala. ¿Para qué la tenemos ahí? ¿Para qué está consumiendo innecesariamente el terreno? Pero aquí viene la gran obra del jardinero. Es el jardinero el que le dice al padrón, espérate padrón, déjame hacer algo más, déjame cavar la tierra, déjame abonarla, déjame echarle algo más, déjame hacer algo más por esta higuera antes de que la cortes. Ese jardinero es Cristo. El dueño del huerto es Dios, Dios Padre, vamos a ponerlo así. La higuera somos nosotros, la humanidad. La falta de frutos, nuestra vida. Nuestra respuesta tantas veces estéril, ingrata, infecunda a la gracia de Dios. Esa obra de la salvación, esa historia de cuatro mil años de la que he hablado al inicio de este episodio, esa historia se repite en cada ser humano. Cada uno de nosotros, cada ser humano es una historia de la salvación en pequeño. Dios sigue repitiendo de alguna manera su intervención salvífica en cada ser humano. Y ahí está, en medio de nuestras rebeldías, en medio de nuestros momentos de no cumplimiento de la alianza, de rechazo de los mandamientos, cuando nos portamos mal, por decirlo con un término muy coloquial. ¿Cuántas veces el Señor habrá pensado tal vez, Dios Padre, sabes que este no va a dar fruto? Mejor lo aniquilo. Pero tenemos a nuestro gran intercesor, al jardinero, al que está cultivando esta viña del Señor, para usar también otro concepto que se aparece en la Biblia en otro momento. La viña del Señor, que es la iglesia, que es el mundo, que es la humanidad. Cristo es ese jardinero que quiere hacer algo más por nosotros, que no está dispuesto a tener que cortarnos simplemente, a tener que prescindir de nosotros porque no damos fruto. No, Cristo quiere hacer algo más. En ese sentido, Cristo se presenta como un nuevo Moisés, que se pone entre Dios y la humanidad. Un Dios que ya podría habernos amenazado muchas veces, y bueno, en cierto modo lo ha hecho, en la Sagrada Escritura aparece, con aquellas famosas maldiciones de la alianza. Si no cumples con la alianza te va a ir mal, lo que dice el libro del Deuteronomio. Esto no lo podrá repetir el Señor ahora a nosotros. No vas a seguir mis caminos, no vas a seguir mis mandamientos. Te va a ir mal, te va a ir mal. No te puede ir bien. Más aún, aunque te fuera bien en la vida terrena, te espera una eternidad donde no te va a ir bien. Si creemos que hay una eternidad y si creemos que realmente vamos a rendir cuentas de nuestras obras. Bueno, nuestro gran intercesor, como dije, es Jesús, que se pone entre Dios y la humanidad. Y el Papa Benedicto XVI, en una de sus encíclicas, de las pocas encíclicas que escribió como Papa, en la Deus Caritas es, Dios es amor, eso lo que dice es el título de esta encíclica, Dios es amor, Deus Caritas es, dice más o menos esta idea. Dios, o más bien, Cristo es aquel que se pone entre Dios y la humanidad. Dios que es justo y que debería aplicarnos todo el rigor de su justicia por nuestros pecados. Al mismo tiempo se encuentra con esta como contradicción de que nos ama. Tiene que ser justo y nos quiere amar y amar con un amor que es misericordioso. Pero al mismo tiempo tiene que ser justo. Y Cristo como que se pone en medio. Y Él es el que recibe, por decirlo así, el azote de la justicia divina sobre sí mismo. Lo voy a leer como lo dice el Papa Benedicto para que vean la maravilla de este texto. Dice el Papa, el amor apasionado de Dios por su pueblo, somos nosotros por el hombre, es a la vez un amor que perdona. Un amor tan grande que pone a Dios contra sí mismo. Como que Dios se conflictúa, por decirlo así. ¿Cómo le hago? Porque por una parte los amo y tengo una misericordia infinita por ellos, pero al mismo tiempo soy un Dios justo y tengo que aplicar y tengo que vivir la justicia también. Entonces como que Dios, como si Dios tuviera ese conflicto. Un amor tan grande que pone a Dios contra sí mismo, su amor contra su justicia. Y aquí el Papa pone esta gran intuición. El cristiano ve perfilarse ya en esto, veladamente, el misterio de la cruz. Sí, en Cristo crucificado está toda la justicia divina descargándose sobre la humanidad, pero ¿quién la está recibiendo? El mismo Cristo, el Hijo de Dios, el único que pudiera satisfacer infinitamente por los pecados del ser humano. Él es el que recibe el peso de la justicia divina. Y en él tenemos por otra parte toda la misericordia divina encarnada, sufriendo por nosotros, intercediendo por nosotros, poniéndose ahí a la mitad para recibir el castigo divino y para protegernos y perdonarnos a nosotros. Dios ama tanto al hombre, continúa el Papa Benedicto, que haciéndose hombre el mismo, lo acompaña incluso a la muerte y de este modo, fíjense qué hermoso, reconcilia la justicia y el amor. Este es nuestro jardinero divino, este es Jesús, que no quiere que corte Dios Padre a la humanidad, sino darle una oportunidad más. Un año más le pide. Ese año nunca ha terminado, es el año del Señor. Es el año que él vino a anunciar también cuando habló por primera vez en la sinagoga de Nazaret y dijo, les vengo a anunciar el año del Señor. Ese año sigue vivo, sigue activo, sigue vigente el día de hoy, porque el año del Señor no va a terminar jamás. Es Cristo actuando en la historia de la humanidad, la historia de la iglesia, en la historia de cada ser humano para salvarlo, para salvarnos a todos. Él es nuestro jardinero divino, nuestro intercesor. Soy el Padre Alejandro Ortega y esto es Al Punto. Hasta la próxima.